¡Anda mira! ¿Y esta no es Leo? ¿El del canal Japanistic? ¡Ey Leo! ¡Leo! Hola que tal y después de visitar Harajuku de estar paseando por Takeshita Street y Omotesando y ver todos los locales comerciales nos dirigimos ahora hacia Shibuya. Realmente todo está muy cerca así que podéis pasar la tarde visitando estas zonas. Os dejamos ahora nuestra primera impresión de Shibuya en sonido ambiente. ¿Qué os ha parecido ese primer contacto con Shibuya? El cruce más transitado del planeta. A nosotros hay algo que nos ha llamado mucho la atención y es el sonido. Es la zona más ruidosa que hemos escuchado hasta el momento en todo Japón y sin embargo no es para tanto. Los coches ni siquiera se escuchan, no son molestos y aunque se oye a más gente hablando en la calle la publicidad de las pantallas se oye perfectamente. En ningún momento resulta molesto el ambiente. ¿Y desde dónde podemos ver a la gente cruzando? Pues el sitio más conocido es el Starbucks que está justo enfrente. Pero hay unos cuantos más. Si sabéis de alguno es el momento para que los recomendéis en los comentarios. Y una vez ya en Shibuya, si queréis tener una buena vista del cruce, subiros al Starbucks desde aquí podéis ver bastante mejor el cruce y cómo pasa la gente que realmente es otro espectáculo de Shibuya. Después de dar una gran vuelta por Shibuya. Ya hay que hacer un par de compras. Estamos ya cansados, tenemos hambre, así que hemos podido meternos en un bar. En el futuro ya tienes que coger a través de una máquina unos tickets, cometer ese dinero, eliges la comida que quieres comer, te impulsas, te sale un ticket y tú luego ya te sientes en cualquier sitio del bar, te das los tickets y te lo sirve. Pequeñito, pero muy gracioso. Esto es lo que le acaban de servir a Dani, que son una especie de algas con fideos, algo de carne, algo de cebolla, no tengo muy claro qué más, aquí hay carne, huevo, cebolla también, pero como pochada y aquí como la sopa. Es decir, que todo esto luego se junta en el sabor y debe estar rico. A mí todavía me han traído lo mío, pero también aprovecho para deciros que luego en cada sitio hay un montón de cosas que ponen aquí por si queréis echarle. Pero esto, vale, esto también me lo he pedido, un poquito, es arroz con huevo, cebolla, algo de carne y no sé qué más. Bueno y como os decía también, tenéis aquí como jalapeño, eso abierto de ahí, esto que tenéis aquí, algo blanco, ni idea, aquí hay una especie como de algas donde hay una calavera, un montón de cosas que desconocemos. También hemos pedido esto que está súper rico. Pues para ser un lunes por la noche, aquí hay un ambiente, mucha gente, sobre todo gente joven. Y aquí que estamos pasando el cruce. Hay por todas partes gente. ¡Qué impresionante todo esto! ¡Qué si explicas! De todas las pantallas, la gente, el bullicio. ¡Qué cosa más diferente! Y además del cruce de Cebuya es importante esta plaza, la plaza de Hachiko. Hay un punto donde la gente queda, en concreto, que es ese punto de ahí. Seguro que ya conocéis la historia. Este perro es Hachiko, una akita que fue regalado a un profesor de universidad llamado Eishaburo Ueno. El perro lo acompañaba a la estación para despedirse allí todos los días cuando su dueño iba al trabajo. Y al final del día, volvía a la estación a recibirlo. Pero el 21 de mayo de 1925, el profesor Ueno sufrió un paro cardíaco mientras daba sus clases en la universidad y murió. Esa tarde, Hachiko corrió a la estación a esperar la llegada del tren de su amo que nunca volvería. El akita se quedó a vivir en el mismo sitio frente a la estación durante los siguientes nueve años de su vida. La devoción que Hachiko sentía hacia su amo fallecido conmovió a los que lo rodeaban, quienes lo apodaron como el perro fiel. En abril de 1934, esta estatua de bronce fue erigida en su honor en la estación de Shibuya. Y el propio Hachiko estuvo presente el día que se inauguró. Qué diferente es que te lo cuenten o verlo en televisión o en internet a vivirlo aquí. Primer día en Tokio y nos ha encantado. Además que es muy diferente al resto de ciudades que hemos visto hasta el momento en Japón. Venga, vamos. Después de esta jornada intensa, cogíamos el tren y volvíamos al hotel a descansar. Anda, mira, ¿y esta no es Leo, el del canal Japanistic? ¡Ey, Leo! ¡Leo! Me da a mí que no. ¿O puede que sí? Si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo en tus redes sociales y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente de Paseo por Japón. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!